La sucursal de Liverpool, Perisul, fue clausurada con clientes y empleados dentro. En videos en redes se observa a empleados de la alcaldía Cuauhtémoc que portan chalecos guinda colocar sellos de suspensión de actividades. De acuerdo con un empleado entrevistado por ADINI 40, sus compañeros llevaban más de media hora intentando salir del lugar. Tras lo ocurrido, el Instituto de Verificación Administrativa INVEA confirmó que la clausura de la tienda la realizó la alcaldía y no ellos quienes tienen a cargo esa tarea. Al corroborar otros inmuebles clausurados por la Cuauhtémoc, por ejemplo el restaurante La Polar, la colocación de sellos siempre es por parte del INVEA. En un primer momento trascendió que la tienda fue cerrada por no contar con la documentación legal completa. Entonces, tras el deslinde del INVEA, queda en duda por qué razón la alcaldía clausuró de manera directa el inmueble. Hasta el momento ni Liverpool ni la alcaldía Cuauhtémoc se han pronunciado al respecto.